612-63-9293 y Miguel Sánchez 17 en Puerto Natales, fono 612-64-2873, correo vladimirenriques arroba gmail punto com, recuerda, la casa de la caldera. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com Con el auspicio de, de vuelta a clases con el arte de vestir, temporada 2020, presenta, Noticias AM, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Que gusto de saludarles, muy pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a Noticias, acá en Pingüino Radio, en este día martes ya, 10 de marzo. Hoy día, saludamos en el santo oral, a Macario y Ulises. Felicidades a todos los Macarios y a todos los Ulises, que lo pasen bien, si es que hay alguno por ahí. Vamos a contarles de todas las noticias, informaciones, datos, antecedentes, que han buscado la información nuestros colegas, reporteros móviles y periodistas de Pingüino Multimedia, para que usted se informe, por supuesto, de manera oportuna, verás, de lo que ha ocurrido. Bueno, en esta jornada en la que estamos hablando del día número 70, 70, si no fuera bisiesto sería 69, pero 70, faltando 296 días ya para que termine este año. Bueno, alguna celebración en Venezuela, tenemos hartos residentes venezolanos acá, Día del Médico en Venezuela, y hoy día, a nivel mundial, es el día de Super Mario. El 10 de marzo se celebra la franquicia de Super Mario de Nintendo, es un juego de palabras donde la fecha dice Mario, el 1, y el punto representa la I, y el 0 representa la O, ¿ya? Mario el 1, y la O representa la O también esta sigla. Así que hoy día, el día de Mario Bros, alguien lo inventó por ahí, porque esto no lo pone nadie, a alguien se le ocurre y lo hace, ¿no? El día de Mario Bros. Así que bien, a los fanáticos de Nintendo. Comenzamos las noticias a esta hora acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Fabián Díaz Mella, hijo de la mujer asesinada en la población cardenal Silva Enrique, señaló a Pingüino Radio, Mi mamita no merecía morir así, mientras que la PDI continúa trabajando para aclarar este hecho. Ballenas fueron atacadas por un grupo de orcas en la bahía de Puerto William, donde finalmente estas especies falleceron. Más de 700 millones por año obtendrá municipio con nueva empresa licitada por el cobro de estacionamiento, destacando al alcalde Raonis la importancia de este ingreso al municipio. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Ya, vamos a ir al tiempo a esta hora de la mañana, con razón está al ladito. Don Rodrigo Velasco, buenos días. Buenos días. Dos grados me vienes acá, por eso está al lado. En realidad hay menos. Sí, en este momento está ocurriendo la temperatura mínima en el aeropuerto y hay 1.2. Ópale, no sé, se nota el frío. Y la estación del Instituto de la Patagonia en este momento está registrando 0.4. Ah, oiga, yo no sé si estoy medio equivocado, iba a decir loco, pero me van a decir que sí, entonces lo mejor equivocado. ¿Podría haber tenido alguna capita de escarche en alguna parte? Sí, existe la posibilidad con esta temperatura. Porque yo cuando salí en la mañana para allá, partir hacia acá, pues hubo un sector de Barranco Amarillo. Ya. Había una pequeña capa de escarche en el Parabriza. Sí, es factible. Con temperaturas muy cercanas a 0 grados, probable que en algún lugar haya estado en 0 o un poco menos. Ahora, ¿eso no significa que llegó el invierno? No, todavía no, estamos bajo un anticiclón y eso ha generado cielos prácticamente despejados. Y poco viento, viento calma prácticamente, entonces es la condición ideal para que enfríe mucho durante la noche. Ahora, también es seña que terminó el verano. Bueno, las temperaturas ya comienzan a bajar de todas maneras. Ya estamos ya bastante cerca del otoño. Claro. Claro. ¿Máxima hoy? Hoy día esperamos una máxima de 14 grados. Ayer fue 15.7. Esperamos algo un poco más frío hoy día. Y en general, buenas condiciones. Cielo entre parcial y nublado, sin precipitaciones, poco viento hoy día. Mañana comienzan algunas precipitaciones nuevamente. ¿Estos 14 se van a sentir entonces donde no vamos a tener viento? Sí, debería sentirse un día relativamente tibio, pasando esta baja temperatura del amanecer. Ya. ¿Y mañana cómo se ve? ¿Se ve también temperatura baja para mañana? No, mañana no deberíamos tener este enfriamiento radiativo. La mínima mañana debería estar en los 7 grados, 8 grados y una máxima de 12. Ya. Y nublado, nublado, poco viento y con precipitaciones débiles. Yo sé que los meteorólogos ven hasta ciertos días. Y los climatólogos ven un poco más adelante. ¿Pero se podía prever el invierno cómo va a ser? Todavía no. Ahí hay factores que son más interanuales, como por ejemplo el niño, ese tipo de cosas. Ah, ok. Todavía está poco definido el fenómeno. Ya, ellos pueden intervenir de repente en algo, ya. Sí, generalmente influye en el tipo de invierno que tenemos. Me parece. Don Rodrigo, buen descanso. Muchas gracias. Que le vaya bien, pues. Gracias, Valeria. Chao, hasta luego. Rodrigo Velasco ha ido en contacto con nosotros a esta hora desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Nos guasapean esta hora unos lentes ópticos que encontraron en la línea 801 el día domingo. Se bajó la población Silva Enrique, al parecer, la persona. Están en la garita del 801, ¿eh? Otra vez, tapsa cambio de horario en el cruce del día de hoy para porvenir porque el Patagón está en Astillero. Sí, ingresó a Astillero el Patagón. No va a realizar el viaje de la mañana, pero sí el de la tarde. Y en vez de salir a las 4 de la tarde va a salir a las 5 de acá de Punta Arenas, ¿ya? Y nos avisan que la escuda estaría saliendo hoy día en la mañana, que es una lancha, que eso no se puede llevar carga, obviamente. ¿Ya? Cortes de agua en el sector Villa Magisterio, por Hornillas. ¿Hasta qué hora va a durar el corte? Yo no tengo ningún antecedente, no me ha llegado nada de cortes de agua. Si alguien sabe algo que nos comparta para que así entonces podamos entregarle la información a los auditores, está el evidente. Sector Freight por Líder sin semáforos. Sin semáforos. Ah, me pusieron activos entonces, capaz que volvieron. Se corta la imagen acá a rato, dice. Ah, puede ser. Puede ser, como no tenemos acceso nosotros a las señales en vivo. Solamente tenemos nuestros pronteres acá en estudio. Ya, vamos a revisar los diarios a esta hora de la mañana. Cuando ya salen las 7 y cuarto, vamos a hablar, por supuesto, del diario El Pingüino. En su edición de hoy, estamos hablando de la edición número 4247 de este día 10 de marzo. Titular principal. Mi mamita no merecía morir así. Fabián Díaz, hijo de Elizabeth Noemí Meya, asesinada el domingo, se mostró contrariado ayer en contacto con Pingüino Radio. Y Consejo Regional aprueba 13.000 millones para déficit habitacional en puntas arenas y natales. Además, se revela que aparato incrustado en ballena es un transmisor satelital científico. Es un aparato rastreador. Claro, en algún momento dijeron que podían haberla arponeado. No. Y la hipótesis que se saca de esta ballena que murió en la bahía de por venir es que un barco de grandes dimensiones la habría golpeado. Y por eso le produjo la muerte. La ballena habría estado durmiendo, según un especialista. La golpeó este barco y lamentablemente murió. Expomundo Rural contará con más de 100 expositores desde el viernes. Elecciones, marchas y manifestaciones en puntas arenas próximos 21 días. Preocupación en sector productivo por histórica alza del dólar mercado internacional. Conozca a las ocho mujeres magallánicas distinguidas por su labor en la sociedad. Funcionarios se abrieran a paro en jornada de reflexión. Funcionarios, ¿eh? Y ballenas vararon en bahía de Puerto William. En fotografía principal, cerca del 50% de antiguos tarjeteros fueron contratados o recontratados para nuevos servicios de cobros de estacionamiento. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. El Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal, con fotografía principal de portada también. También, miles de mujeres salen a las calles y se suman a la huelga nacional feminista. Masivas marchas en Ancud, Castro y Quillón. En distintas comunas, las isleñas protestaron contra la violencia de género y exigieron igualdad de derechos y el final al patriarcado. Fiscalía ya cuenta con informes psiquiátricos del joven acusado de quemar iglesia. Además, descarta dos nuevos casos sospechosos de coronavirus en Ancud y Castro. Lanzan en Ancud proyecto que ayuda a las mujeres a superar las adicciones. En otra fotografía, llaman a precaución tras seguidilla de accidentes en la comuna de Chonchi. Tres siniestros carreteros se registraron en las últimas horas en la zona, dejando a un vecino de 54 años con heridas de gravedad. Y delincuentes atacaron centros de salud de Bellavista en Ancud. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario La Estrella de Chiloé. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. 7.19 ¿Qué es lo que trae el resumen? Accidentes de tránsito con daños materiales de consideración ocurrió pasadas las 13 horas en Moscón y con Belgrano. Esto en Río Grande. Hallaran domicilios del hombre detenido por atacar a dos mujeres en un auto. 27 años tiene el detenido. Joven que apareció en un contenedor de Chacra 2 no fue abusada. El hecho tomó sonora de repercusión el fin de semana con el caso de una chica de 18 años que fue encontrada por vecinos en Chacra 2 en un contenedor de basura. Detuvieron a un hombre sospechoso de un increíble rapto y ataque a dos mujeres. Y boquetearon librería céntrica para cometer un cuantioso robo. Es lo que trae el diario, el resumen policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Saludos para ustedes. ¿Dónde se encuentren a esta hora de la mañana? Para que se acompañe con nosotros y se informe también. Algunos WhatsApp que nos llevan. Consulta. AFP Hábitat. ¿Dónde queda? Ignacio Carrera Pinto, 1072, entre Higgins y Jorge Montt. 1072, Ignacio Carrera Pinto. Entre Higgins y Jorge Montt. Entre Higgins y Jorge Montt. Ignacio Carrera Pinto, 1072. Eso es. Esa es la dirección. Volviendo el agua a la población gobernador. Bien, nos dicen. Buenos días por la mañana. Bendiciones como siempre. Excelente programa. Chapa Lele nos la escribe ya. Chapa, gracias. ¿Por dónde pasará el chatarrero esta semana? No me ha llegado ningún antecedente el chatarrero. Si alguien lo tiene, que lo reenvíe. Así podemos compartirlo con ustedes también. Baja de presión en el agua molinera 3. Sí, se estaba cortada el agua en ese sector. Ahora ya está regresando el agua en forma normal. ¿Ya? Eso es. Ayer pasavito a las 8 de la mañana conversábamos con Fabián Díaz Meya, hijo de la mujer asesinada en la población Silva Enrique, que se trató de ocultar el crimen con un incendio. Lo dijo. Mi mamita no merecía morir así. La pedí está trabajando arduamente para poder aclarar este hecho. En los micrófonos de Pingüino Multimedia habló el hijo de Elizabeth Noemí Meya Cárcamo y dialogó sobre lo ocurrido con su madre y señaló que ni una madre ni nadie merece morir de dicha forma. Cuesta llevar todo esto a cabo. Mucha rabia, mucha impotencia. Solamente quiero pedir cualquier dato que se tenga que se vaya a entregar todo a investigaciones. Mi mamita no merecía morir así. Así que todo dato, si alguna persona dio algo, que todo lo digan, por favor. Toda declaración vale. Y eso es lo que andamos más que nada buscando para que se haga justicia. El cuerpo fue entregado a los familiares, siendo trasladado a un domicilio en la población 18 de septiembre, donde comenzaron a llegar familiares y amigos, acompañando a los hijos y seres cercanos de la mujer. Mi mamá era un palmo y yo. Mi mamá era pura risa, todo lo tomaba a la talla, tranquilita, de bondad, de estar, lo hice, a mi bebé. Nunca la había enojado prácticamente ahí. Aparentemente, por todo lo que se ve, quizás fue un lío racional. Bueno, con las características y detalles que nos dieron, fue un homicidio. Se tiene solamente datos, más o menos, con lo que la gente ha dicho, más o menos, quién puede ser, pero no está la certeza 100% seguro de si es o no. El joven hizo un llamado a la comunidad, quien pueda aportar antecedentes, lo hagan saber a la brigada de homicidios de la PDI, principalmente para que se haga justicia para su madre. A veces se le pide a las personas que si vieron algo, que todos lo digan de mal. Los baños fueron en su pieza donde estaba ella, y más que nada, por lo que se logró ver, y a lo que se va a entender, tenía diversas heridas, golpes, y el foco empezó directamente en la cama, en el colchón, prácticamente. La pérdida de la vida de esta mujer nos ha marcado profundamente este fin de semana. Estamos todos súper contentos por lo mismo, porque fue en un contexto de una brutalidad tremenda. Nosotros lo único que esperamos también como servicios nacionales de la mujer es que se haga justicia con las familiares y que la vida de ella no quede impune. Eso es lo que nosotros estamos buscando también a través del circuito intersectorial de femicidio que coordina el Servicio Nacional de la Mujer. Tomamos contacto con toda la red intersectorial para estar al tanto de las diligencias que se están desarrollando desde la PDI, desde el Servicio Médico Legal, y también prontamente vamos a tomar contacto con sus familiares para poder dar el apoyo y las orientaciones necesarias desde aspectos legales como contención psicológica en caso de que ellos lo estimen pertinente. Ahí está la palabra de la directora regional del CERNAMEIC, también respecto de la muerte de esta mujer el fin de semana, específicamente madrugada de domingo. Se está trabajando, dijo la Policía de Investigaciones, para poder esclarecer definitivamente este caso. Nos envían videos donde el agua está saliendo sucia en algunos domicilios. Claro, y nos preguntan, ¿quién paga esta agua? Porque claro, la estamos sacando de la casa, dice el agua sucia. Porque hay que limpiar las cañerías, porque están con mucho barro el agua. Lo otro, semáforo de manantiales Frey, inhabilitado en los cuatro cruces. Con baja la temperatura y aparecen los caballitos. Bullner frente al UMAC, también hay caballitos. Frente a la entrada de la Universidad Magallanes. ¿Ya? Eso es. Las 7 con 26. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Y unas ballenas fueron atacadas por un grupo de orcas. Fíjese, esto fue en la bahía de Puerto Williams. Bueno, finalmente estos animalitos vararon y murieron. Durante la mañana de este lunes, poco antes del mediodía, en Puerto Williams, se registró el varamiento de dos ballenas. Hecho acontecido en la bahía de Williams, en cercanías del club de yate Micalvi. Y que fue observado por turistas que se encontraban a esa hora en el lugar, y también por autoridades. Lamentablemente no podemos hacer mucho. Son procesos naturales que ocurren en nuestra fauna marina, digamos. Y lamentablemente, como te señalo, está ocurriendo acá y estamos siendo espectadores de un hecho de la naturaleza. Hemos contabilizado un grupo de 9 a 11 orcas, en el cual hay juveniles, crías, al parecer una manada consolidada con un macho adulto y varias hembras adultas, con grupos juveniles también, y como te digo, al parecer dos crías bastante menores. Los cetáceos eran seguidos por aproximadamente 7 orcas, en aparente actitud de cacería. En ese contexto, las ballenas, por sus propios medios, intentaban arrancar. Sin embargo, el grupo de orcas las alcanzaron y finalmente las dos ballenas fallecieron. Información que fue confirmada por Cerna Pesca. Las dos ballenas fueron, para el desenlace, la cría, digamos, pudo escapar de la zona contera baja donde estaba atrapada, pero fue atrapada por el grupo de orcas en el menor área de Puerto Williams, donde fue empleada por un grupo importante de orcas. Y la ballena madre, al parecer, la ballena 6, murió a las 15.30 ahora, producto de las heridas, y ahora está siendo lembrada por dos orcas, una hembra adulta y su cría, la cual lo primero va a hundirla, y está en este momento alimentándose del cabal de esta ballena. La capitanía del puerto de Puerto Williams dispuso el zarpe de lancha de servicios generales Arcángel 4430, que embarcó a personal nacional de pesca para verificar la situación correspondiente a un proceso natural. Posteriormente, se desplegó patrullas terrestres para proteger la integridad de las personas atraídas por este espectáculo natural y que se encontraban en Puerto Williams. Finalmente, Cernapesca explicó que este tipo de fenómenos que involucra a estos tipos de cetáceos no se debe intervenir, ya que se trata de un proceso natural. La naturaleza hace lo suyo. No pueden matar a las orcas porque se atacaron las ballenas, es un tema netamente natural, y la naturaleza hay que dejar su proceso. 7,30. Vamos a hacer un alto. Cuando volvamos, una noticia que comenzó en el día de ayer a circular. Más de 700 millones de pesos al año va a recibir el municipio con motivo de la nueva empresa de estacionamientos. Y obviamente que hay un cierto dejo de preocupación por quienes trabajan en esta empresa también. 7,30. Un corto y ya volvemos. Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir. Temporada 2020. Lo mejor para esta vuelta a clases lo encuentras en el arte de vestir. Ven por tus uniformes 2020 de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Aprovecha las 10 cuotas precio contado con nuestra tarjeta. Primera cuota en mayo. Un 10% de descuento con tarjetas de crédito. Un 10% de descuento con pago al contado. Desde ahora compra online los uniformes de Natales y Porvenir desde nuestra página elartedevestir.com y recibe la comodidad de tu hogar. Ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales. Aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas, listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar. También productos de elaboración propia como albóndigas, milanesas, hamburguesas, preparadas con la mejor carne de la Patagonia. Todo esto y mucho más en Punta Arenas. Pasaje Meteoro 252 entre Maipú y Angamos. En Puerto Natales, O'Higgins 599. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com slash carnesnatales y en Instagram, arroba carnes-natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. Emprendido a la magia de los caminos Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. En Santo Tomás, apoyamos el financiamiento de tus estudios porque contamos con la beca PSU-UST que cubre hasta el 100% del total del arancel según tu puntaje en la PSU 2019 o 2018. También accede a la beca Rendimiento Escolar que otorga un porcentaje de descuento en el arancel anual de las carreras técnicas del CFT o IP Santo Tomás. Conoce más sobre becas en tupuedes.cl Santo Tomás, admisión 2020. Tú puedes. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC, experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Balmaceda 854. Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas.com.cl Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir. Temporada 2020. Ya, continuamos. Siete de la mañana con 34 minutos. Le agradecemos que sigan en la sintonía, por supuesto, de Pingüino Radio en este día 10 de marzo. El tiempo hoy día... Uy, bueno, heladito, ¿ah? 0,4 grados en el Instituto de la Patagonia. Se marcó la mínima pasadiza a las siete de la mañana. En el aeropuerto, 1.4. Heladito de la mañana. Así que, a abrigarse. Máximo hoy día 15. Sin precipitaciones, sin viento. Parcialmente en un lado. Ese es el pronóstico. ¿Ya? Si usted no escuchó los titulares de las siete, se los repetimos. Estos son los titulares. Fabián Díaz Mella, hijo de la mujer asesinada de la población, Cardenal Silva Enríquez, dijo a Pingüino Radio, mi mamita no merecía morir así. La PDI continúa trabajando para aclarar el hecho. Dos ballenas fueron atacadas por un grupo de orcas en la bahía de Puerto William. Las imágenes son decidoras. Finalmente, estas especies fallecieron. Más de 700 millones por año va a obtener el municipio de Punta Arena. Con la nueva empresa de licitación de cobro de estacionamiento, se destaca también que es un ingreso importante para el municipio. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Y lo decíamos antes de ir a nuestro corte, más de 700 millones de pesos va a recibir el municipio de Punta Arenas con la nueva empresa que licitó el sistema de cobro de estacionamiento. El alcalde Claudio Rabonis dijo que es un aporte importantísimo para las arcas municipales. La empresa constructora Sur Romeral, que ganó la licitación por el cobro de estacionamientos en la ciudad de Punta Arenas, comenzó a operar durante la jornada de este lunes. Oportunidad donde la primera autoridad comunal recordó a la comunidad que estos tendrán ahora un valor de 20 pesos por minuto, a diferencia del sistema que imperaba anteriormente. Agregó el alcalde que espera que la empresa cumpla con el contrato suscrito con el municipio, que el personal cuente con una buena remuneración y con sus elementos de seguridad, puntualizando que con el inicio de las operaciones tendremos una ciudad más ordenada. El alcalde Claudio Rabonis señaló que el contrato de concesión por el cobro de estacionamientos es muy importante, tal como se está establecido en las bases de la licitación, porque el ingreso que percibirá el municipio por este concepto y que ofreció la empresa constructora Sur Romeral. Ojo, ofreció 62 millones de pesos mensuales a la municipalidad, porque estamos hablando que al año son más de 700 millones de pesos, que es aproximadamente el 3% de los ingresos que tiene la municipalidad. Con ese dinero estamos pagando, por ejemplo, de los semáforos que se han roto, estamos poniendo dinero para las subvenciones que da la municipalidad para poder cubrir salud, por tanto es muy importante. Los trabajadores, muchos de los cuales ya habían cumplido labores en la licitación anterior, se mostraron felices de poder volver a sus funciones, valorando la indumentaria y a la espera del equipamiento electrónico para facilitar los cobros, como lo señaló Sergio Corona y Juan Carlos Toro, respectivamente. Sí, hoy día comenzaron los cobros y estoy contento por tener trabajo y estamos recién en una marcha blanca, así que estamos todo manual, con boletas, así que estamos esperando las máquinas, no más para que se haga un poco más fácil y también más rápido para los usuarios. Las expectativas son de que la gente se porte bien con uno, cada compañero se porte bien con uno y podamos seguir trabajando tranquilamente como siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedirle a la gente que trate bien al trabajador nomás de la calle? Lo único que se le pide. Explicó el alcalde Radonich que el pago de la licitación de los estacionamientos se hará mensualmente al municipio, de acuerdo a lo estipulado por el propio contrato y que deberá fiscalizarse puntualmente para su cumplimiento, donde existe una boleta de garantía que cubre dos meses en el caso del no pago oportuno, pero que lo más relevante con esta licitación es que nuevamente se ordena la ciudad en el ámbito de los estacionamientos, además de asegurar un contrato a los trabajadores con un sueldo base de 515.000 pesos y un ingreso al municipio por más de 700 millones al año. Ahora, ayer conversaba con uno de los operadores de estacionamiento, que no voy a dar el nombre porque si no después me van a decir, oye, te la conté a ti, no? 515.000 pesos el sueldo, 62 millones de pesos que tendrían que entregar al municipio, más 50 millones de pesos que gastan en sueldos, más 10 millones de pesos mensuales en insumos, sumen. Serían 110, 115, 125, ¿dará 125 y un poco más de millones al mes el sistema de estacionamiento? Por ahí alguien me dijo, capaz que no le dé a la empresa. Vamos a ver qué pasa, están comenzando, así que hay que... Espera, las máquinas las están reseteando, las están mejorando y pronto va a estar el sistema de máquinas también en las calles. Las 7.40. Pingüino Multimedia Información para la gente Y la Seremia de Obras Públicas de la Región de Magallanes incorporó una nueva unidad de pesaje móvil. Pesaje móvil, esa misma pesa que está ahí en el sector de Conayken, que pasan los camiones para que no se pasen de los pesos correspondientes, bueno, esa misma pesa ahora es móvil, se puede instalar en cualquier parte de la región de Magallanes. Se realizó la presentación de la nueva unidad de pesaje móvil de la Dirección de Vialidad, furgón acondicionado que permitirá potenciar las labores en el control de cargas. Hasta el sector de Conayken se trasladaron a autoridades regionales para conocer en terreno el funcionamiento de la nueva unidad que mantiene incorporados los equipos móviles de pesaje necesarios para verificar el peso de camiones y buses, de acuerdo a los límites de peso máximo permitidos para circular en carretera. El objetivo principal es prevenir la circulación de vehículos con sobrepeso a fin de evitar el deterioro prematuro y daños a los caminos. Así es, este es un pesaje móvil, no sé, tal como tú lo decías, puede ir en distintos lugares de las rutas de la región y estar ahí para tomar los pesos de los vehículos de transporte pesado, tanto camiones como buses. Pero lo más importante es que el Estado en los últimos años ha realizado una inversión bastante importante en pavimentos aquí en la región. Por lo tanto, hay que cuidarlos para que mantengan su vida útil para la cual fueron diseñados. Si tenemos vehículos transitando con sobrepeso y eso, esta vida útil se va deteriorando y va siendo menor. Así que creo que esta balanza móvil nos va a ayudar bastante para que los transportistas, no es cierto, sean controlados y cumplan con los requerimientos de los pesos máximos estipulados en el reglamento de tránsito. De acuerdo a las estadísticas de la unidad móvil de pesaje, durante 2019 se controlaron un total de 1.206 vehículos. De esta cifra, 56 circulaban con sobrepeso y 16 fueron infraccionados. Sí, bueno, básicamente señalar que el Ministerio de Obras Públicas se encuentra abocado de dotar de caminos de primera calidad, vale decir, tratar de pavimentar el máximo posible. Hoy en día estamos pavimentando en tierra del fuego, en última esperanza, y para proteger esos caminos, no es cierto, es esencial que se respeten sobre todo los pesos. En ese sentido, si bien es cierto, tenemos una tasa de inflación bastante baja, estamos hablando de un 0,5% aproximadamente. Sí es necesario resguardar esta infraestructura, porque la inversión que se está haciendo es alta, y a la medida que nosotros, por estos caminos, circulen camiones cumpliendo con los pesajes estipulados, evidentemente vamos protegiendo la vía útil de estos pavimentos y lograr el objetivo final, que es contacto con caminos o rutas viales de calidad. Ahí está, pues. Y ahora cuidarse, porque los que circulen, por ejemplo, no sé, de tierra del fuego, vayan directo a la frontera, ahora van a tener la pesa ahí donde quieran. Nos pasan al dato de taco, o atasco, le dicen algunos. Bueno, la palabra es atasco, pero la conocemos como taco. Briseño a Independencia por Costanera. Desde Briseño a Independencia, o mejor dicho, Independencia a Briseño por Costanera. Hay atochamiento a esta hora de la mañana, así que, no sé, pero si puede evitar de repente esta problemática. Ahora, ¿por qué se producirá este atasco? Capaz que hayan cambiado el semáforo de nuevo en la esquina. Porque ese es con estos botoncitos que de repente lo dejan pegado. ¿Ya? Y hay cruceros también, veíamos los buses que se iban hacia el sector norte en la mañana, cargaditos de turistas, seguramente para disfrutar de las bellezas de nuestra región de Bagallanes también, ¿eh? 7.44. Música, entretención y fiel compañía. Eso es Pingüino Radio. En la ruta, en las estancias, en zona de pesca. Estamos siempre contigo. 24-7, las 24 horas. Actualdad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Música, entretención y fiel compañía. Ya, las 7 de la mañana con 45 y un operativo de mantención de limpieza desarrolló personal de la Cuarta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en el sector Cerro de la Cruz. Esto está inserto en las actividades de su nonagésimo aniversario. En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario institucional, un contingente de 45 funcionarios de la Cuarta Brigada Aérea de la FACH llevaron a cabo un operativo de mantención y limpieza en el mirador de Cerro La Cruz con el objetivo de apoyar a los vecinos del sector, actividad que contó con la colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, fortaleciendo de esta forma el vínculo que mantiene tanto la Fuerza Aérea de Chile con la comunidad magallánica. Sí, nosotros cumplimos 90 años y en el marco del aniversario institucional desarrollamos distintas actividades. Una de ellas es esta en particular, de apoyo a la comunidad en este sector que es característico de la zona. Estamos realizando limpieza y renovación de todo lo que son mástiles, sector del mirador y sectores aledaños. El Teniente Cristian Rojas, del Departamento de Relaciones Públicas de la Cuarta Brigada Aérea, emplazada en base Chabunco, distante a 20 kilómetros al norte de la ciudad, expresó que no descartan seguir con operativos similares en otros puntos de la comuna, aun cuando en un principio estaba considerado solo el sector del mirador del Cerro La Cruz. Por su parte, el alcalde Claudio Radonich agradeció a la institución por la colaboración en este operativo de aseo y ornato realizada por personal de la FACH, en el marco de las actividades del Mes del Aire que conmemora el 90º aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, y en un sector tan emblemático para Punta Arenas, que lamentablemente ha sido objeto de rayados y una falta de cuidado en su limpieza por algunos vecinos, que no respetan el entorno y botan desperdicios, en especial botellas. Algunos vecinos están muy agradecidos finalmente porque este es un lugar muy bonito, que es muy turístico, pero también aquí vienen muchos vecinos mayores, y estos vecinos son los que finalmente están más agradecidos porque su entorno siempre será deteriorado con estos rayados y hoy por fin van a estar limpios. Así que contento por este gran esfuerzo de la FACH. La primera autoridad comunal destacó la voluntad directa y espontánea de la FACH, señalando que este es un bienestar para toda la comunidad. Valoró además que aún cuando el desempeño profesional del personal de la 4ta Brigada Aérea la realizan alejados de la ciudad, optaron en su aniversario a aportar con esta acción que nos beneficia a todos. La ciudad es como la casa, nadie quiere estar en una casa sucia, en una casa que tenga rayados, que finalmente todo este perjuicio no es solamente a las personas que viven acá, sino es a toda nuestra ciudad. Claudio Radonich agregó que la importancia del gesto realizado por la FACH fortalece el vínculo con la ciudadanía y contribuye al cuidado y mejoramiento de este espacio público que además es uno de los principales puntos turísticos de Punta Arenas. Se le agradece a la Fuerza Aérea que haga estas actividades y se invita a copiarlas también en otros sectores de la ciudad, cosa que vayamos de a poquito ordenando un poco la ciudad a nuevo. ¿7.49? A ver, Frey de Norte a Sur me dicen, más o menos dos cuadras de taco, nadie se mueve para atrás del taco hasta el puente, terrible, soy transportista escolar, dice, llegando a Independencia. Taco en Bahía de Excepción, impresionante, falta Pedro Borquis y habilitar circunvalación. Gracias. Así está la Bahía Hermosa, me dice, me envían una foto y se ven los dos cruceros que tenemos en esta hora de la mañana ahí en la Bahía de Punta Arenas. Oye, 4.500 turistas tenemos hoy día en Punta Arenas. 4.850 turistas. ¿Ya? ¿Ya? 4.850 turistas. En estos dos cruceros. El Coral Princess va a estar hasta las 19 horas con 2.000 turistas y el Celebrity Eclipse de 9 a 18.30 con 2.850 turistas. Así que, si usted tiene la posibilidad de encontrarse con alguno de ellos, tratarlo de buena manera, porque esa es la mejor publicidad que podemos hacer, porque publicitariamente nuestro centro no está muy lindo. hay que decirlo, ¿no? ¿Ya? Esto ya es la última vez de la temporada, ya vienen de aquí hasta la otra, así que hay que tratar bien a nuestros turistas. Y, bueno, la temporada termina en abril, así que quedan seguramente algunos más todavía por... Ya. Y el 7 de abril es el último barco grande, transatlántico, turístico que viene a nuestra ciudad. 7 de abril. Así que todavía queda tiempo para visitas de nuestros amigos turistas. 751. Estás en sintonía de... Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Y este fin de semana trajo consigo las alertas correspondientes por el caso de una ballena jorobada que varó las costas de Pormener y que tenía consigo un aparato que daba indicios de haber sido atacada por un arpón ballenero que finalmente fue descartado por el científico venezolano Héctor Guzmán, quien fue el encargado de realizar el procedimiento de instalación del dispositivo satelital a la ballena que varó en las costas de Pormener. Yo mismo se lo puse. Nosotros venimos estudiando a estas ballenas ya de hace dos años y se le ponen... La intención de ponerle estos transmisores satelitales es poderlas seguir para entender bien no solo qué área del Estrecho de Magallanes ocupa durante el periodo de alimentación, sino que al mismo tiempo para saber su migración hacia dónde van, si es al Atlántico o si es al Pacífico, donde posiblemente tengan sus crías en algún lugar. Aunque usted no lo crea un animal tan grande y tan, por decirlo así, debería ser conocido, pero no es conocido y no sabemos aspectos tan importantes sobre dónde se reproducen o cómo lo hacen. Lo que se ha logrado descubrir hasta ahora es que las ballenas jorobadas se alimentan desde la isla Magdalena hasta Porvenir y desde Puntarenas hasta Tierra del Fuego, generando un área de alto flujo ballerero. El científico aclaró cuál sería el motivo de la muerte de esta ballena. Pero lo que sí vale la pena aclarar son dos cosas. Uno, primero que el dispositivo satelital no es un arpón, es algo que no tiene ni siquiera más de 30 centímetros de largo, pero lo más importante es que en la parte de atrás de la ballena, donde la foto que tal vez usted ha visto, si usted se da cuenta de la ballena, hay una hematoma muy grande, como una inflamación muy grande, como que estaba un poco doblada y obviamente el hueco ese que tienen que haber visto ustedes. Para eso realmente se necesitaría una fuerza muy grande para que eso pudiera suceder. Y lo único que sabemos ya, porque no es la primera vez que ha sucedido en la Estrucha Magallana y en muchos lugares de la Tierra, de los mares, es que es posiblemente que haya colisionado la ballena con alguna embarcación. La hipótesis es que la ballena habría estado durmiendo y al pasar algún barco de alto tonelaje la habría golpeado y esto habría originado la muerte de este importante animalito marino. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Semáforo apagado, manantiales de Frey, Frey de Suranorte me dicen acá, los auditores. ¿Qué más? Buenas tardes, Jorge. A modo de información, hay una cámara, no sé si desagüe o una cañería al frente del supermercado Centeno, corre mucha agua. Perfecto, el platito ahí a la gente de Aguas Magallanes, capaz que hay un problema ahí. Taco de Briseño, España hasta Costa Nera. Uh, qué lindo. Quería saber cómo va el tema del coronavirus. Saludos a todos los magallánicos. Bueno, acá en Magallanes no se ha detectado ningún caso todavía. Se detectó un caso en Concepción ahora. ¿Ya? ¿Quién controla a los turistas de cruceros del coronavirus? La misma pregunta yo hice el otro día, igual, ¿eh? Buen día. ¿No han dado noticias sobre el joven que... Ah, en el parque Chabunco, sí. Sí, tenemos los antecedentes nosotros. Pero no... Es un tema tan... tan privado eso. ¿Ya? Que los viejos le bajen la pata en el cruce de la muerte, por favor, dice. A ambos lados, de norte a sur y de sur a norte. Valentíales con Frey sin semáforo. Hacemos un alto. Cuando regresemos, usted hace noticias. No se vaya, gracias. Con el auspicio de... De vuelta a clases con el arte de vestir. Temporada 2020. Lo mejor para esta vuelta a clases lo encuentras en el arte de vestir. Ven por tus uniformes 2020 de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Aprovecha las 10 cuotas precio contado con nuestra tarjeta. Primera cuota en mayo. Un 10% de descuento con tarjetas de crédito. O un 10% de descuento con pago al contado. Desde ahora, compra online los uniformes de Natales y Porvenir desde nuestra página elartedevestir.com y recibe la comodidad de tu hogar. En librería Barangonich comenzó Temporada de Aprender. Estamos listos y esperándote con todo lo que necesitas para un nuevo año de aprendizaje entretenido. Desde lápices de colores hasta los más lindos cuadernos, útiles, mochilas, estuches, en fin. Las mejores marcas, colecciones y los diseños más innovadores te están esperando. Y para ayudar a los papitos, estamos entregando un 15% de descuento si llevas toda tu lista de útiles. Síguenos en Instagram y Facebook para enterarte de las novedades y diseños que Barangonich tiene para todos. Te esperamos en Puerto Natales, Esmeralda 604, Molespacio Urbano y nuestra casa matriz de Lautaro Navarro 1169. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chef Works y Cherokee. Confort y funcionalidad, tecnología y estilo, modernidad y elegancia. Chef Work y Cherokee. Los encuentras en Chelech, Maigas, calle Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, Punta Arenas. Volvieron los Red Days de Claro. Increíbles ofertas en equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento hasta el 8 de marzo. Términos y condiciones en clarochile.cl. Claro, no, bueno, de cambiar. Amigos, Cerecita y Soquina te invitan a pedalear. Ferretería El Águila, Placa Centros Austral y California te sorprenden una vez más con una promo que no te puedes perder. Por compras de productos de línea Cerecita y Soquina en nuestras sucursales, obtén tu cupón y estarás participando por una espectacular bicicleta Mountain Bike Caloy. No esperes más y súmate a esta promoción sobre ruedas. Otra más de Ferretería El Águila. El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en que ésta se debiera redactar a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Participa. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Hoteleros y dueños de restaurantes de Puerto Natales. Marzol los invita al gran lanzamiento de Mi Brasa, Parrilla y Horno, todo en un equipo. Ideal para tu negocio. Conoce la mejor manera de cocinar tus alimentos en una mezcla perfecta entre tradición y eficiencia. Los esperamos este sábado 14 de marzo a las 18 horas en Hotel Remota. Participantes tienen precios preferenciales en hospedaje. Para más información visita www.marsol.cl Juan, ¿y quién está ahí? Buena. Dame dos segundos que estoy haciendo un trámite de pesco. ¿Trámite de qué? Si viniste a pasear Spike. Estoy sacando un certificado por la app de AFP Modelo. Lo que necesitas, más fácil. Descarga la app de AFP Modelo o ingresa a afpmodelo.cl AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. ¿Y doctor, cómo me encontré de salud? Bien, bien. Pero tenemos que cuidarnos un poquito. Así que le voy a dar este remedio. A ver, a ver. Mejor deme el amarillo de ese remedio, doctor. Es más barato. Ya, ya, está bien. Compre este que es igual. Ve, doctor. Así es mejor. Pues ve que ahorro. Cuando compres tus medicamentos, exige el amarillo. Porque un bioequivalente es igual, pero mucho más barato. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Amiga, ¿supiste la última? No le podremos heredar a nuestros hijos una parte de la nueva cotización que pagarán los empleadores para mejorar las pensiones. Es que no te creo. Sí, créeme. Porque del 6% de nuevo aporte, la mitad se irá a un fondo común, todo administrado por el Estado. Cuando se trata de mi pensión, soy parte y me informo. Asociación de AFP de Chile. Es la hora 8, un minuto. La temperatura, 2 grados. Con el auspicio de De Vuelta a Clases con el Arte de Vestir, temporada 2020. Ya a las 8 con un minuto, vamos al contacto con Transbordadora Bruma. Ya está, don Pedro Drager. Buen día. Hola, buenos días. Para informarte que hoy día, martes 10 de marzo, entre Punta Arenas y Porvenir, la lancha Escúa saldrá a las 8 y 30 de la mañana y a las 12 del día desde Punta Arenas. Los retornos de Valle Chilota a Punta Arenas están fijados para las 10.30 y las 13.30 horas. Posteriormente por la tarde, a las 17 horas, el ferry Patagón presentará un viaje, ¿no es cierto?, hacia Porvenir, retornando a las 20 horas. En la primera angostura del Estrecho Magallana, el servicio comienza a las 8.30, con los primeros Arte desde los terminales Punta Delgada y Bahía Azul, y finaliza a las 2 de la madrugada con el último movimiento desde la isla al continente. Este servicio ha atendido los ferry Cahuéscar, Patagonia y Pioneros. Entre Punta Arenas y Puerto William, la carga para dicha localidad está siendo recepcionada en nuestras oficinas centrales, ubicada en Juan William, 064.50, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. En Puerto Natales se encuentra el ferry Cruz Austral y también recepcionando carga para las localidades de Edentor, Tel y Yungay. El sarpe del ferry está fijado para el día jueves a las 5 de la mañana. En Río Verde, el ferry Bahía Azul inicia sus actividades a las 8 o 10 de la mañana y hasta las 12 del día, y posteriormente de 14.30 a 20 horas con los sarpes entre Río Verde y Ponzombí. Estos horarios rigen de lunes a viernes. Este informe es nuestro transportador en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien. Últimamente. Chao. 8.30 a la escuda entonces, ahí está la información que nos entrega Abro. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, sí, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Y una pasada, no está. Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la casa, es bueno el tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren a ganar. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya comenzamos. Cabellitos entre los pasajes Antofagaste y Marín por Armando Sangüesa. Antofagaste y Marín. Ah, es un poquito más al sur de la Escuela España. Ya. Consulta. ¿Por dónde pasa el camión cachurero? Que tenga un buen día todo. Amor y paz y que Dios los bendiga. Muchas gracias. No, no tenemos información dónde pasa el camión cachurero. Igual varó, hace tiempo igual varó una ballena. Dos mujeres se tomaron una foto y la trataron de todo. Acabo de ver las imágenes del varamiento de esta ballena. Hay mucha gente cruzando el cierre perimetral para tocarla. La curiosidad no tiene nada de malo. Saludo a la familia Acerón desde acá de Italia, dice, en Italia. Por favor, tomen precaución que aquí está toda la Italia en zona roja. ¿Cómo sería llamar a Italia? A ver, veamos. Si nos responden. Sería bueno ahí tener la respuesta. No, nos cortaron. Se ve bien complicada la cosa, me dice. Voy a guardar el número. Este. En panadería de 21 mayo sería bueno que le diera un lugar apropiado para almorzar a las personas que atienden público. Da mal aspecto el almuerzo al lado de la caja registradora. Bueno, se supone que toda persona tiene un derecho a colación durante la jornada laboral. Un tiempo de colación, ¿no? Eso es lo que dice la ley laboral. ¿Qué más? Buenos días, Jorjito. Oye, ¿cómo lo puedo explicar? Demasiados vehículos. Muchos vehículos puntalenas. Demasiada está trayendo igual más vehículos en la franca, más vehículos, algunos vendedores. Seguirá de vehículos, no se puede andar. Muchos vehículos, Mata. Por los vehículos en la franca casi, en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, sí, la cantidad de vehículos que hay en Punta Arenas es impresionante. Camión chatarrero se encuentra trabajando en el sector de Monseñor Boric. Sí, pero no tengo yo el listado o los sectores que le corresponden esta semana. Me dijo, Janifer está en línea. ¿Cómo está Janifer? Hola, aquí. Un poquito triste. ¿Qué le pasó? Cuénteme, Janifer. Es que lo que pasa es que el día de ayer yo cuido unos abuelitos hace más de 15 años. Ambos han postrado. ¿Los cuidas? Los cuidas, sí, porque ya no tienen a nadie. Ok. Entonces yo los cuido hace muchos años y corro para todos lados con ellos. Y resulta que uno de ellos, el abuelo que más temina y que hace todo, se enfermó ayer. O sea, llevaba enfermo ya tres días. Y ayer ya no daba más y que yo le digo, ya no vamos a ir al hospital. Así que ya me da ambulancia porque aparte de esto, ellos son postrados. Entonces hay que sacarlo con ambulancia. Claro, sí. Lo saqué con ambulancia. Entonces llegó al hospital, al cual me atiende el doctor Quintana. En el cual él me dice, él tiene una gastroenteritis y le voy a poner suerte y se va a ir a la casa. Y siendo que dentro de la ambulancia él empezó a quedar morado, estaba saturando bajo 40, le tuvieron que poner oxígeno. Y él dijo, no, él tiene una gastroenteritis y lo voy a mandar a la casa. Y le digo, doctor, ¿pero por qué no le hace una ecografía o algo para descartar cualquier tipo de otra infección? Me dijo, no, me dijo, y se molestó. Me dijo que yo no era el doctor, que él era el doctor y que él sabía lo que tenía que hacer. Y a su parecer a él no le parecía hacerle nada. El cual yo le digo, ya le digo, pero doctor, ¿cómo me lo va a mandar así? A mí me cuesta un montón sacarlo de la casa para volverlo a traer otro día. Más peor, si estando ahí en el hospital él me podía haber hecho exámenes al tiro. El cual me molesta y yo le digo, bueno, entonces voy a ir a hablar con el director para que me vea la situación. Y él se enojó y me empezó a gritar a todo esto y yo estoy embarazada. A todo esto me empezó a gritar y me dice, no, hijo, tú me estás amenazando que vas a ir a hablar con... Yo le dije, yo no, no, estoy amenazando que voy a ir a hablar con el director. Solo le estoy diciendo porque a mi parecer encuentro que el abuelo no está bien y usted no me está haciendo caso. Dice que usted es el doctor y que no le va a hacer los exámenes y yo encuentro que él necesita unos exámenes. A todo esto él llegó y me dijo, ¿sabes qué más? Te voy a hacer los exámenes y ya que andas hinchando ahí. Dijo que va a ir a hablar del director, te voy a hacer los exámenes. Al llegar a los exámenes, todo malo, de esa discusión él nunca más se apareció ahí donde estaba el abuelo, por entre medio de un enfermero y yo sé que él tiene una insuficiencia renal al abuelo, que él no me quería hacer exámenes y a las peleas me hizo que al final le salieron todos malos. Y entre medio de un enfermero yo me pude comunicar que el abuelo lo que tenía. ¿Qué tenía finalmente el abuelo? Tiene una infección al riñón. Ya. No tenía en ningún momento gastroenteritis, pero él nunca se acercó a mí a decirme, a decirme, ¿sabes qué? El abuelo tiene esto y esto, nada. Después de la pelea él nunca más apareció, solamente fue informada por un enfermero. Una pilonefritis podría haber tenido, ¿no? Sí, sí, eso. Y me dijo, y me encuentro de muy mala clase porque está bien que hayamos discutido, o sea, ni siquiera discutimos, sino que yo le pedí y él se molestó por haberle pedido un examen más, él se molestó porque yo encontraba que él estaba mal. Yo me lo iba a mandar con eso y al final me lo terminó, igual me lo mandó a la casa. Ahora en este momento yo me estoy alistando para irlo a ver si lo encuentro vivo o lo encuentro muerto, porque lo mandaron saturando mal. Oye, eh... Y ellos dos viven solitos, yo los atiendo de día, yo trabajo, ayer tuve que faltar a mi trabajo para poder llevar a él a la bolsa. ¿Tú eres familiar de ellos? Nada. O sea, de buen corazón no me lo acepto ahí. Sí. Y por ser caso social, él lo atendió súper mal, porque el enfermero llegó y le dijo que es un caso social. ¿A qué hora fue esto? Yo llegué a las doce y media con la ambulancia a la urgencia. ¿Del día? De la tarde, del día, todo el día. Ya. Porque él me estuvo todo el día y en ningún momento se acercó ni nadie. Después al último le mandó a hacer una radiografía, porque como le salieron mal los exámenes, fueron a ver si la infección estaba en el pecho, en el tórax, querían ver si había más infección. Perfecto. Yo te sugiero que hagas el reclamo en forma... A ver, con los conductos correspondientes, puedes presentar el reclamo en la OIRS del hospital y te tienen que entregar una respuesta. Ya. Sí, claro. Porque me encontré de muy mala clase. Sí, claro, porque una es... Y al mismo gritar a mí, yo estoy embarazada y adelante del paciente, el paciente tiene 85 años, es diabético, hipertenso, imagínense, le suben todos los parámetros en el momento de ver una pelea o una discusión de la manera que él me gritaba. Yo puse mi celular a grabar porque me dio mucho miedo cuando él me empezó a gritar. Porque me dijo, ¿qué te crees? Y dijo que me venía a amenazar con el director y así, adelante de todo. Y ellos se creen superior a uno. Yo le dije, si no te hacen nada acá, lo iba a llevar a la clínica. Dije, no importa que tenga que pagar, pero de que me den un diagnóstico, si me encuentran el diagnóstico allá, que me lo deriven al hospital. Jennifer, calma, Jennifer, por tu agüita. Sí. No hay rabia y impotencia porque al final abusan de la gente adulta. Sí, claro, me imagino. Amiga, que te vaya bien y gracias por llamar. Ya, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Oye, me dicen que el agua está saliendo con espuma en algunos sectores, ah. Armando Sangüesa Carrera. Y media azul, ¿me dice que está saliendo el agua? O la taza de azul. No, con espuma, eso es. Parece chop. Quisiera saber cuándo van a condenar al asesino que mató a la señora Marcela Soto de un balazo en su propia casa. Él está preso en porvenir y todavía no lo condenan. Muchas gracias. Bueno, debe ser parte de la investigación todavía de la Fiscalía. Capaz que cuánto tiempo pusieron de investigación. ¿Por qué no reportea el semáforo de Frey con Ignacio Carrera Pinto? A esta hora, a las 7.20 y a las 8, el taco por Carrera Pinto es impresionante, ya que Pedro Borges está cortada. Queda la pip. Sí, nos ha llegado mucho reclamo de ese sector, ah. Me dijo Luis Estelidia. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está, Jorge? Bien, cuénteme. Un gusto verlo. Igualmente, gracias. Escucharlo. Mire, eso que dijo la señora Raciones es verdad. La tercera edad es la peor mirada. Mire, habla mucho de la tercera edad, de esto. Y no, es la pura pantalla que tiene. Para los abuelos. Sí, y no solamente los abuelos. Los ven en silla de ruedas, cualquier cosa, es mal mirado. En fin, los únicos personas que le ayudan a uno son los extranjeros. Son muy buena onda. Perfecto, Luis. Gracias por llamar. No, gracias a usted, don Jorge. Que le vaya bien, gracias. Chao. Chao. 8.14. Camión Cachurero. A ver. Hoy día y mañana, de 8 a 13. Población Monseñor Boric. El cuadrante D. Eusebio Lillo, Salvador Allende, Fray Valderrama y Avenida Brasil. Repito. Eusebio Lillo, Salvador Allende, Fray Valderrama y Avenida Brasil. De 8 a 13. Hoy y mañana, camión Cachurero. ¿Ok? Ahí está el datito para los amigos que estaban pidiendo el antecedente. Está saliendo agua sucia en la Villa de las Nieves, me dice un colega ahí. Mira. Lleno de gente esperando locomociones en La Chilota. ¿Hasta cuándo? Ah, ahí está lo del camión Cachurero. Ahí está el camión Cachurero. De 8 a 13. Eusebio Lillo, Salvador Allende, Fray Valderrama, Avenida Brasil. Hoy y mañana, de 8 a 13. ¿Ya? Semáforos descoordinados en Fray con Allende y de Allende hasta Costaneda igual. ¡Oh! Ya. Vamos a la unidad móvil con Luis García que nos trae información a esta hora de lo que está ocurriendo, aconteciendo. ¿Te escuchamos, Luis? Buen día, Jorge. Nos encontramos acá en el sector sur de Punta Arenas, en el pasaje José Peralta con Arturo Prat. Lugar donde vecinos nos han informado sobre la presencia de este vehículo, el cual se encuentra abandonado ya hace bastante tiempo. Aparentemente sería un vehículo Daiwo que se encontraría en este sector, como hacíamos en el pasaje José Peralta con calle Arturo Prat. Un pasaje situado en cercanías de la cancha del barrio sur y que entonces ha dejado este automóvil abandonado hace ya varios días, ya varias semanas. Estaría acá, según decían, tuvo partes empadronadas. Veamos que tiene daños en los espejos, daños también en la carrocería producto de impactos que ha recibido por otros automóviles situados o que pasan por este lugar. Esa es la placa patente ZD-6592. Y que entonces mantiene algunos daños ya en su carrocería y lleva varios días abandonados en el sector sur de Punta Arenas. Así que el llamado a los propietarios también se convierte en un peligro. Los vehículos que giran o ingresan hacia este pasaje pueden generar algún tipo de accidente de tránsito o podría terminar incendiado, como muchos otros automóviles acá en Punta Arenas. Esa es la información desde el exterior a esta hora del sector sur. Buenos días, Jorge Gómez. Ya, gracias Luis. Ahí está la información de este vehículo que está en ese lugar, el pasaje José Peralta, ¿no? ¿Sí? ¿Así se llama el pasaje? Pasaje José Peralta. Sí. Con Prat. A ver. Estoy intentando de comunicarme con alguien. Ahí me van a responder seguramente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Don Jorge, es muy poca la movilización que hay por Eduardo Pérez, general del canto, una sola micro. No puede ser tan poca. Poca locomoción. Corte de agua, me dicen acá. Ah, de 5.40 a 11.40. Avenida España hasta Almirante Villarreal y Los Vijeros Arnillas. Ah, esto es la población Gobernador Biel. Rotura de matriz, me dicen, ¿ah? Por eso no tenían agua ahí la gente del sector de Gobernador Biel. Camión Tolva en España, Empana, Calzaba Norte, altura de Carrera Pinto y República. ¡Opalé! Camión Empana. Así que los que circulan para venir a España, paciencia también. René está en línea, ¿cómo está? Hola, Jorge, buenos días, gusto saludarlos. Igualmente. Mira, me estaba percatando de una noticia, donde sale la diputada Sandra Amar, donde dice que por 148 votos a favor y una abstención, me imagino que en la Cámara de Diputados, se hizo un, se votó un proyecto de resolución acerca de aislamiento térmico y que iría indirecto beneficio para vivienda de adultos mayores. Usted como medio podría profundizar un poquito más en esa noticia porque no sé si en tu noticiero se dio esta noticia, pero yo me percaté de aquello y sabe que es muy bueno eso porque antes de aquello era muy complejo este tipo de postulación del aislamiento térmico por todas las disposiciones y exigencias y cosas. A lo mejor ahora puede haber un poquito más de flexibilidad, me imagino yo. Esa es mi pregunta. Ya. Que lo encuentre una gran noticia. Me parece. Ya, Jorge. Gracias, René. Muchas gracias. Que le vaya bien. Chao, que esté bien. Está con independencia. Buenos días. ¿Qué falta de ganas de atender a la gente en algunos locales de Zona Franca, en especial en los locales que tienen extranjeros para la atención? Viven pegados al celular, ni siquiera te miran para responderte. Si no les gusta el trabajo, que buscan otro y no están allí por estar. O no estén allí por estar. Esperando a la 8, a la de las 6 de la tarde y nada. Tres por Zona Franca, mucha gente esperando. Yo trabajo en la tarde y colectivos todos llenos. Esto en Playa Norte. Gracias, que tengan lindo día. Ya está bueno de la mala atención al personal del hospital. Deberían despedir a esa gente que atienden mal o esperen que protestemos toda la gente afuera del hospital para que hagan algo. Que dé la cara al médico que atendió mal a la señora y los abuelitos. A ver si están machitos. Lamentablemente no me sorprende la mala atención de los médicos. Son tan prepotentes y mal educados que se atienden y ni siquiera te miran a los ojos cuando te atienden. Y no hay cómo escapar de eso, ya que son los mismos que andan por todos lados atendiendo. Eso sí, ellos son otros cuando es particular. Lamentablemente. El doctor Santana siempre ha sido prepotente con los pacientes. Seguimos solicitando a Gendarmería si aplique el sentido común. Ah, ayer, debido a los llamados, inquietudes que hubo acá en Pingüino Radio con motivo de esto de Gendarmería, nuestra productora televisiva Alejandra Vera se contactó con el director regional de Gendarmería para ver la posibilidad de invitarle a un programa respecto de este tema. Ya, el que ustedes reclaman ahí por la mala atención de los gendarmes, supuestamente. Y nos dijo el director que no podía venir a ninguna entrevista porque estaba en algunas actividades. Pero nos dijo que van a tomar cárter en el asunto. Van a tomar cárter en el asunto respecto de las visitas, especialmente. ¿Ya? Eso fue lo que nos dijo el director de Gendarmería en el día de ayer. Así que, bien. El asunto es el siguiente. Con la cantidad de turistas extranjeros y sobre todo los chinos que vienen en el crucero de la región, lo más probable es que no haya un caso de coronavirus en la región, sino que varios. Que no se hayan detectado porque acá no están los instrumentos para hacerlo. Es harina de otro costal. En el otoño y invierno van a hacerlo hayayay. Acuérdense de Medes. No es agua, será chop. Ya es necesario analizar la posibilidad de tener restricción vehicular en Punta Arenas. Ya es claro que el señor Meña nunca se le va a ocurrir. Freya Independencia, Norte a Sur, mal sincronizado semáforo. Freya Independencia. Ah, ya. Ya donde está el semámercado, ahí en la esquina. Uh, lindo, taco se forma ahí, ¿eh? Buenos días. Si los médicos no tienen vocación, mejor que den un paso al lado. Muy bueno el programa, que tengan un excelente día. Sin presión de agua y sucia, Capitán Guillermo, tras sargento Aldeja Centeno. Hola, disculpe. Os avisen cuando pasa por el loteo del mar, por favor. Ya, cuando tengamos la información, se la vamos a dar, obviamente. Me comunican nuevamente el corte de agua. Está 20 para las 12 del día. La señora Jennifer, que haga los reclamos al director del hospital, sin conducto regular, ya que el médico de turno respetó el conducto regular y que no trabaje más en el servicio. Eso solicite, señora, dice. Traté de llamar, preocupado el teléfono. Quiero saber dónde se puede averiguar los sectores en donde pasará el camión chatarrero o solicitarlo. 24 12 02. Ese es el número, 24 12 02. Ya, llame a ese número. ¿Cuándo le toca? Ahí lo van a decir. Ese auto estuvo más de tres meses en el pasaje de abajo. Los vecinos reclamaron y lo llevaron al pasaje de arriba. Ah, mira. ¿Podría repetir el sector del corte de agua, por favor? Gobernador Biel. Ahí está el corte de agua. ¿Qué más? Estoy en contacto con un magallánico. Que está de vacación en Italia. Y me comenta. Pues yo lo quería llamar. Me dice, no, en este momento no puedo porque está ahí dentro del supermercado. Pero me dice que dentro del supermercado andan todos con mascarilla y los supermercados están llenos en Italia. Llenos. Con motivo del coronavirus. Ahora, le cuento que el SECOF no puede atender, no tiene intermedio de la semana pasada y no se sabe hasta cuándo. Pero, ¿cuál SECOF? Saludo, consulta. ¿Qué pasa con una persona que está haciendo trabajo remunerado en un domicilio falso? Con un domicilio falso. ¿Qué pasa con los impuestos internos que nos fiscalizan? Y estos personajes tienen en sus mini empresas domicilios que no corresponden. Consulta. ¿Habrá justicia para eso? Tiene que denunciar. Volvemos a la unidad móvil con Luis García. Te escuchamos, Luis. Bien, Jorge. 4.850 pasajeros son los que traen a bordo estos cruceros que se encuentran apostados en el estrecho de Magallanes y que llegaron durante las últimas jornadas hasta este lugar. Son cerca de, como decíamos, 4.850 las personas que andan a bordo de este crucero y de las cuales vamos a ver cuántos son los habilitados para poder bajar hasta Punta Arena, ¿cierto? Recordemos que la PDI se encuentra afectando la revisión respectiva por parte del servicio de extranjería y poder así establecer cuántas son las personas que pueden bajar viendo que hay gente que debe tener algún tipo de problema con documentación y en ese sentido se le rechaza el ingreso a Punta Arena. Lo otro que se ve también es el tema del coronavirus para evitar que ingrese gente con este tipo de enfermedad a la zona. Se están activando los protocolos. Ya habría sido revisado lo que es los pasajeros y también la tripulación en este sector para que puedan hacer ingreso a territorio nacional. Última vez nos dicen que sería que estos dos cruceros llegan a Magallanes. Esa es la información desde la costanera con esta hermosa postal que nos regala el estrecho de Magallanes a esta hora de la mañana. Muy bien, Polín, de imagen, Luis, gracias. Ahí está la unidad móvil con Luis García. Rosa Esteliña, ¿cómo está? Buenos días, caballeros. Buenos días. Bien, pues, cuénteme. Mire, señores, quiero hacer un reclamo. Yo vivo acá en Pasaje Puma con Eberca. Saben que una semana atrás vinieron a botar un bidón acá al lado de mi casa. Ya. Yo lo dejé ahí porque yo dije, ahora yo lo voy a buscar. Después, al tercer día, apareció un sillón de living. Ahí botado. Ahora hay un televisor. Ah. Acá. Acá. Y ayer, cuando yo venía del centro, había una niña tomándole fotos. Y yo le dije, ¿qué está haciendo? ¿Le está tomando? Sí, señora. Me dijo, se ve muy feo. Dijo, y yo lo voy a publicar. Yo le digo a esas personas, cocina. Porque son cocinos ellos. Quieren ensuciar el sitio, la casa de otras personas. Que, por favor, no vengan a botar eso. Ahí se ve tan feo. El año pasado vinieron a botar un colchón. Como la vereda es bien ancha. Bien ancha. Entonces, claro, su basurero que tienen ahí. Por favor, caballeros, estas personas se están escuchando. Que no sean cocinos. Que no sean porquerías. Mire, pues, y se ve tan feo. Y acá pasa todo. A ver, como en la calle de San Pedro Borges está cortada. Pasan todos los vehículos, los niños, los colegios. Ahí dando mal, no sé. Así que ese es mi reclamo, caballeros. Perfecto, Rosa. Muchas gracias por llamar. Claro, es muy solar. Ya, pues. Ay, ay, ay. No sé qué palabra decirle. Ya. Muchas gracias, caballeros. Chao, que esté bien. Y da tanta rabia, las porquerías, cocinas, los colegios. Ya. Ya, gracias, caballeros. Disculpen mis palabras. No, no, está bien. Bueno, todos se dieron cuenta que estaba molesta, ¿no? Sí, claro. Buen día. Las micro de la noche no andan. Salgo a las 12 de la noche. Y era a las 1 de la mañana y no había locomoción. O sea, las micro andan hasta las 12. A las 12 ya desaparecen. Desaparecen. Eh, bueno. Consulta. El estacionamiento que son exclusivos para discapacitados, sillas, arroyos y bastones. O sea, movilidad reducida. El otro día en Sánchez quise usar un estacionamiento y la persona me mostró su carné, pero era por usar audífono por problema de audición. No sé si corresponde. Sí, claro. Igual es discapacidad. Igual es discapacidad. Puede sacar mil proyectos para adultos mayores, pero si estos no tienen los papeles en orden para postular, solo queda ahí. Muchos adultos mayores que no tienen sus papeles en su propiedad, en orden, deberían empezar por ahí, ayudándolos a poner en orden sus documentos. Ellos solos no pueden. Hay muchos solos. Patricia Estelina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Quería hacer un comentario sobre el crucero que está en el estrecho. Yo digo, nuestras autoridades no pueden privar a esa gente que baje para que no nos traiga las pestes y las infecciones a nuestra ciudad. Cerrar aeropuertos, cerrar puertos. Ya. Es a mí que tú. Vamos a quedar todos magallónicos con el coronavirus. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que este barco que está ahora, el Coral Princess, es de la misma empresa del Diamond Princess que tenía coronavirus. Claro. Que anda por otra parte del mundo. Exactamente. No sé yo por qué no cierran aeropuertos y puertos para que nuestra región no esté ajena a todos esos virus. Perfecto, Patricia. Eso es todo. Que tenga una misma mañana. Igual a usted que le vaya bien. Chao. Chao. Claro, el Coral Princess, que es el barco que está acá ahora, es de la misma empresa Diamond Princess, que... de la misma empresa Princess, ¿ya? Este es el Diamond Princess que fue encontrado el coronavirus en esta embarcación. ¿Qué más? Estamos tan pobres que cada año hay más autos. Restricción es la solución. ¿Será la solución la restricción? Sí, puede ser. Buenos días, don Jorge Gómez. Gómez, mi consulta es, más que consulta un regramo, ¿cómo es posible que personas que tengan casas arrendando, casas arrendando, el Servio le dé casa, más encima le da casa, le da departamento? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo no investigan de un acuerdo mutuamente, tienen familia de ahí, pero lamentablemente es un desastre todo, un desastre. Bueno. Carlos, ¿está en línea? ¿Cómo está, Carlos? ¿A lo mejor qué? Sí, buen día. Hola, buen día. Disculpa, te quiero hacer una consulta de la mañana. A ver. O sea, no una consulta, quiero saber qué pueden hacer. La compañía de bomberos nueva que está ahí en España, yo niña, está ahorita el edificio, pero no creo que no tengan voluntarios para que escorten el pasto, se ve alto e indecente. Eso no va, viejito. Ya. Gracias, ayunas. Chao, que esté bien. Pero ojalá lo escuchen. Ya pues, sí, nos escuchan, gracias. Ya, chao, viejito. No entiendo que reclamen tanto por el hospital clínico. Acá por lo menos te atienden mal, pero te atienden. En vacaciones me tocó ir con mi hijo al hospital de Viña. Eso es un asco. Tanto la atención como la suciedad del establecimiento. Acá es menos, acá al menos es limpio, dice. Hola, si la solución para no agarrarse al coronavirus es lavarse las manos. Las autoridades están salvadas, dice. A través de ustedes podemos lograr que el trato de gendarmería y el de respetar los horarios sea posible. Nosotros como familiares internos, muy necesarios, cambien la forma. Muchas gracias, Paulino nos escribe. Inés está en línea. ¿Cómo está Inés? Buenos días. Buenos días. Yo quería hacer una, no una denuncia, no ha sido una denuncia. El otro día me subí en una micro del recorrido hasta la 18. Resulta que la micro no pudo subir independencia. Quedó ahí la micro. Y resulta que éramos varias personas que estábamos ahí y tuvimos que arreglarlo como pudimos nomás. ¿Cómo y qué hicieron ahí? ¿Se bajaron? ¿Tuvimos que bajarnos? ¿Y subirse a otra? No, 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 lo dejaron esperando ahí. Y resulta que el caballero ni se inmutó siquiera, dejó la micro y llamó ahí, me imagino, a su jefe, no sé. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que al señor Mella le quedó grande el sombrero. ¿Él no hace nada? No puede ser. Eso, don Jorge, es una buena opinión que estoy dando, pero resulta que no podemos seguir así. Ayer quedó una micro en el, a ver dónde, ahí en España. Y estaba con todo abierto los motores ahí, el hombre estaba haciendo algo. Pero ¿qué va a ser si las micro ya no pueden más ya? Y justamente el otro día también se pelean de repente con las micro, se hacen figuras con las manos. No puede ser eso. No puede ser eso. Perfecto, Inés. Gracias por llamar. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien. Buenos días, el agua sucia en Hornillas. Miraflores pasaba a España. ¿Qué es lo que es esto? Caballitos, los caballitos, caballitos. Buenos días, por favor. ¿Podría repetir dónde pasa el camión chatarrero? Población Monseñor Boric. Yo, el gobernador Biel, es una población muy amplia. Yo tuiteé Aguas Magallanes y nada. Quisiera consultar si hay información sobre problemas de señal Movistar, sector Barrio San Miguel. No, no tengo ningún antecedente a eso. El doctor siempre ha tratado mal a los pacientes, sobre todo a los adultos mayores. Y a mi madre, antes de morir, me dijo, cuando se muera, hay que sacarle la marca paso. Ajá. El pasaje de Belayda, al población de Mirantago, venía a arreglar la calle, Teniente Serrano. Y todavía no saquen el ripio, aparte de Angostas, estas calles. Más encima, de doble sentido, por favor, que no sé qué empresa será. Hay que entender el mensaje. ¿Qué más? Oiga, buenos días, que no entre ningún turista, que el alcalde haga algo. Que si no van a traer el coronavirus ese. Ahí está el mensaje del auditor. Tú que... Me dijo... Guillermo está en línea, ¿cómo está Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Saludos a ti. Mira, yo quería hacer un, no reclamo, no sé, una inquietud. Resulta que hoy día, de las 7 de la mañana me levanto y el agua salía oscura, oscura, cango en una rienda, puro barro. Y resulta que la otra vez llegó en el recibo un documento que subía el consumo de agua, o sea, era el valor. Entonces, ¿quién paga esta cañería? O sea, yo tengo corriendo el agua ya una hora para que se aclare. Y eso nos corran a nosotros porque el medidor está marcando, marcando consumo. Pero resulta que el consumo es porque hay que desaguar todas las aguas sucias. Claro. Entonces, eso se lo recargan al usuario. Entonces, yo creo que Agua Magallanes, por ahí, tiene que pensar un poquito cómo va a ser eso en el sector donde el agua sale sucia total, puro barro. ¿Por qué vamos a tener que pagar el barro nosotros? Eso es mi inquietud. Perfecto, Guillermo. Gracias. Tú que tuviste el coraje de hacer tanto daño, entrégate, di la verdad, ya que no nos devolverás a Elizabeth, pero mitigarás un poco esta angustia con la verdad. No recuerdo este caso yo. Ah, el de la mamá de Fabián, ya. Para variar semáforo de Manantial y Frey sin funcionar. El seco es el que se encuentra en la población Silva Enrique al final de calle Manantial, no tiene internet y no pueden atender. Espale. Buen día. Empezaron las clases y aún no marcan el cruce de peatones Carbiel con Chiloé, Liceo Industrial. Está muy peligroso. Más empatía. Es probable que alguien estaba armando su living al lado de su casa, dice. Ah, por la señora que llamó. María está en línea. ¿Cómo está? Buenos días, don Jorge. Buenos días. Primera vez que lo llamo. Sí. Primera vez que lo llamo y lo quiero molestar. Pero moleste todo lo que quiera nomás, pues. Sí, lo que pasa es que quiero hacerle una consulta si acaso hay un... alguien, algún caballero que arregle laderas. Que arregle, ¿qué, perdón? Heladera. Ah, los refrigeradores. Exacto. Ah, ya. Por favor, le dejo mi número a ese caso, ¿alguien me puede llamar? Ya. Sí, hay varios ahí que se dedican a eso. Ya. Ojalá que encontrar a alguien. Ya, pues. Me parece. Nosotros tenemos un número registrado, señora María. Ya le doy mi número. No, lo tenemos registrado nosotros. Ya, muchas gracias. Ya, que le vaya bien. Hasta luego, que te vayan. Igual, igual. Alguien que arregle laderas, me dice. El refrigerador. Capaz que tenga su refrigerador regalo a la señora ahí. Le cuento que ayer fui al Cefán Damianovic. Atención de enfermeras. Me pidió examen y me fui en mediano hora hasta el 17 de julio. Y el médico al 24. Imagínense cómo está la atención. Si muero antes, quedará algún cupo. 4.850 pasajeros habrían sido revisados. ¿Por quién? ¿Dónde está el protocolo de salud con el coronavirus? Se supone que puede ser hasta 20 días de incubación. Un chiste. El día de ayer en la Casa Rosada, detrás del Hospital Antiguo. Había un grupo celebrando con una fogata gritando música fuerte. No sé o no que esa casa está abandonada. Así como la casa del mismo hospital que dan para Calle Centeno, la cual también está habitada. Tener ojo ya que salen de esas casas para las marchas de los viernes. Patricio está en línea. ¿Cómo está? Hola, buen día. Buen día. Para que promueven a los agallanicos que vayamos al muelle a hacer una protesta y que no dejan entrar a los turistas. Y que el alcalde, el intendente haga algo. Gracias, saludos. Chao, Patricio. Quisiera hacer una consulta. Me lo trae una agrupación. Hace aproximadamente cuatro meses que la señora, ella tiene como alrededor de 100 personas, andan una agrupación. ¿Se rega legal que uno tenga que pagar 10.000 pesos mensuales y sí que sí que haya nada concreto? Esa es mi gran consulta. ¿Una agrupación? ¿Pero de qué? Uno me dice. ¿De vivienda? Te regalo esta postal, me dice. Ah, bueno, sí, nos enviaron una foto del barco ese que está ahí en la estrecha Magallanes, nuestro amigo Jaime Gallardo, con su cámara siempre ahí buscando la imagen. Pucha que lata, dice que los cochinos, sucios, porquerías, anden botando basura. Las autoridades solo ven por el billete para su bolsillo y no le importa. Nos trajeron de nuevo la viruela, la lepra, etcétera, que son enfermedades que no estaban por años por sudamericanos y centroamericanos. Ahora estamos a punto de recibir coronavirus. Ya no somos nada. Protesta, resulta, destrucción, incendios. Sí, bueno, ese es el tema también. Juan está en línea. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, don Jorge. Buenos días, don Juan. Cuéntame. Muy buen regreso a su pega. Muchas gracias. Estábamos echando de menos ya. Gracias, gracias. Ya, oiga, don Jorge, una consulta o es una cosa, una decisión ahí. Nosotros acá, videos por Martínez Aldunate, antes de llegar a Lisandre, los dos días la semana pasada, en la mañana cuando me despierto, yo en la mañana como las 7, había una camioneta, metía en una, ¿cuánto se llama esta? Una luminaria que hay en el centro de la área. Ah, sí, sí, me acuerdo, chocó una camioneta ahí, sí. Sí, y con un disco ahí, estuvieron los clavineros, después llegó una señora, los retiró, la camioneta, y vinieron dos camiones, cortaron el, la cuestión esa donde van las luminarias. ¿El poste? Claro, y le dejaron puesto un balde, no sé qué cosa tiene ahí, por esos cables que están ahí, están destapados. Entonces, nadie más, no apareció nadie, no sé qué, esa revolución tiene que ser alguna empresa, como no salió a luz ni nada, así que ellos hacen lo que quieren ahí. O sea, nosotros ese día reporteamos el accidente, pero después, lo que pasó después, y no teníamos información. Claro, como las 8, 8 y media, no vienen a retirar la camioneta de una brúa ahí, pero nada más, no han hecho nada hasta ahí, y eso es necesario, porque hay salida de vehículos ahora, ahí están los departamentos que entregaron nuevos postes frente a frente. Sí, claro. Así que eso es. Que puedan reponer el poste, me parece. Gracias, don Juan. Igualmente, que sea un buen día. Igual, igual usted. Totalmente de acuerdo con la señora Patricia, las autoridades no deberían dejar bajar a esos turistas, con la bajada de estos no ponen en riesgo a todos. Que vaya a él a cortarlos, si tanto le molesta bastante, ya hacen los bomberos desde acá. ¿Acaso hay que justificar el maltrato en el hospital? Porque en otros es peor. Por estos comentarios, es que el país llegó a este punto de injusticias. Que las autoridades de salud despierten. Van y vienen cruceros. Cero seriedad con el coronavirus. Buenos días. Barcos extranjeros no deberían permitir el ingreso a Punta Arenas. Acuérdense, en unos días más estaremos con el coronavirus. Yo creo que ni siquiera el servicio de salud los chequean cuando bajan a tierra. Muy mal. Hay que prevenir, señores, dice acá. Mucho auto en la ciudad. Si la autoridad fiscalizara, bajaría mucho la cantidad, sin contar los conductores que andan practicando en la calle. La solución no es restricción, es fiscalización. Pero parece que a algunos no les conviene esto. Vendedores de auto y empresarios de combustible. Inés. Último llamado. ¿Cómo está, Inés? Hola, don Jército. Buenos días. Buenos días. Mejor que yo quería decirle sobre la señora que le hacía la consulta que le tenían una agrupación de casa, parece que es esta. Ah, puede ser, sí. Sí, es una agrupación de casa. Que es una señora que está vendiendo casas que tiene cualquier gente. Yo también me interesa dedicar a la señora, pero no puedo dedicarla. Porque está pidiendo plata adelantada por algo que encuentro yo insólito. Porque, supuestamente, la persona que yo hablé le está vendiendo terrenos con casa a 600 lucas. ¿Cuánto? 600 lucas. Y le está pidiendo esa plata a la gente para que ella pueda hacer las cosas. Entonces, yo quiero ubicarla. Me mandaron la foto de la señora, pero no le fue el nombre, si no la puedo ubicar. Porque yo soy dirigente vecinal, entonces, que me venga a transfugiar a mis vecinos no es justo. Y creo que a nadie. Ahora, si es verdad, me avisa. Eso es lo que quiero ubicar, yo le voy a avisar, no se preocupe. Sí, claro, porque 600 lucas con casa y terreno es una maravilla. Es una maravilla, pero es comprobante. Claro. Perfecto, neto. No, Jorge, eso es lo que quiero avisar. Ya, porque le vaya bien. Gracias. Estuve cuatro días en la ciudad argentina de Calafate. Muchos turistas extranjeros, los restaurantes llenos, todas las noches con gente, todo tranquilo. Buena atención, a pesar de que Argentina está en muy mal momento económico. A pesar de ello, no queman ni destruyen su país, como acá los chilenos. Ningún extranjero ya no quiere venir a Chile porque pasó a ser un país peligroso. Buenas, dice, ese mella tiene buen santo en la corte. ¿Qué más? ¿Por qué no invita al señor mella a la radio? ¿Por si estuvo acá la semana pasada? Delante ha escuchado un reclamo sobre el adulto mayor en los famosos exámenes. Lo conozco muy de cerca la situación porque también trabajo en urgencia y los pacientes ya llegan con una mala actitud. No todos. Pero te doy ejemplo. El otro día, una paciente llegó con su hijo de 17 años. La madre me enrostra que esperó tres horas para que yo le dijera solo eso. No tenía nada más. Y creía que por eso esperaba y había que darle antibiótico. ¿Por qué, por Dios, o sea, por tres horas de espera antibiótico? ¿Por cinco horas un escáner? Paremos la tontera. Esto que digo tampoco es para justificar el mal actuar de los profesionales. Solo digo para dar a conocer el otro lado de esto. Muy bien, pues. También está la otra cara ahí. Con tanta llegada de turistas, me gustaría saber cuáles son los medios de control del mejor servicio salud del mundo. No sé si es tirar el mejor servicio salud del mundo. Hola, Jorge. Buenos días. Sobre los departamentos, las casas que un caballero comentó ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Resulta que hay personas de Punta Arenas que llevan años postulando, años postulando y ni siquiera le han dado a casa. En cambio, viene gente de afuera y lo primero que le dan casa. Mira, Jorge. Después las personas cumplen cinco años acá con su casa y las venden y se van. Eso hacen. En cambio, la gente que necesita realmente Can Punta Arenas no le dan la oportunidad de tener su casita. Parte de los comentarios de nuestras auditoras también. Oye, Jorge, ese caballero toma muchas coronas. Por eso que tiene corona, le tiene miedo el coronavirus. Está de cumpleaños esa, ¿no? Esa talla, sí. Pero está bien. Que no dejen entrar a esos cruceros, va a llegar el virus. Saludamos en el día de su cumpleaños, número 34, Cristian Pérez. Presidenta de Grisa Creativa. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Muy buenos días, Corjito. Oye, ¿sabéis qué? He estado escuchando las noticias y los comentarios. Mira, no es por nada, pero que las autoridades de Punta Arenas hagan algo con los aeropuertos y con los puertos porque resulta que aprovechemos ahora que no hay coronavirus porque después lo vamos a lamentarlo y para qué las autoridades van a querer o van a preferir hacer más dinero que la salud de las personas, de los habitantes de Punta Arenas. Opinión de nuestros auditores. Me envían una foto. Me envían un comunicado de Aguas Magallanes también. Limpieza de redes, me dicen. Ah, es grande el sector, es amplio. Ovejero España, Manantiales Bull, Slavich. Ah, pero 11, 12 y 13 de marzo, no es hoy día. El doctor Santana fue al instituto médico legal acostumbrado a tratar con cadáveres, pero no con los vivos. ¿Qué edad tiene que ver el alcalde con el coronavirus? Junto con Saludar, es una pena que el tema de la locomoción en Punta Arenas por los años estuvimos aislados, pero teníamos uno de los mejores servicios de locomoción con nieve, escarcha y todo igual servicio micro y colectivo. Ahora cada vez peor, señor Milla, con respecto a su persona, renuncie. Buen día, Jorge. Lamentable el hecho que pasó con la señora que la mataron acá en la Silva, Enrique. Pero lamentablemente seguimos con estos hechos de violencia hacia la mujer, porque no tenemos leyes firmes, no tenemos leyes concretas, o sí las hay, pero lamentablemente tribunales de familia no las hace funcionar y lo único que encontramos en el sistema es trámite. Por eso yo creo que las mujeres temen denunciar, porque no se quieren encontrar con un problema mayor. La opinión de las mujeres. Sector Sur, caballitos también, me envían la foto ahí. Sector Las Terrazas del Estrecho, el agua también está saliendo durbia. Opa, parece té. Parece tecito. La gente me trata como un dios. ¿Cómo dice? Ignoran mi existencia a menos que necesiten algo de mí. Ah, buena frase esa. Claudio Raúlis durante estos años ha hecho su trabajo muy bien, a diferencia del resto. Se ha notado el cambio, sobre todo en el aseo en nuestra región. Agradecería que no se olvide de nuestro parque. Se lo he solicitado por hartos medios, sector Valle Bicentenario. El doctor Santana, mal médico y pésima persona, lleve a mi padre con dolor de pecho y lo tiende en la camilla, porque se sentía mal. Cuando él llega, le dice, siéntese, que está acostado, a lo que le dije, que estaba así, porque se sentía mal. Solo lo revoluzó y a las 12.30 m lo envió a la casa, que según él no tenía nada. Al otro día en la mañana, mi padre falleció de un infarto. Pésimo, deberían sacarlo del hospital por maltrato de los pacientes. Tanto así. Ahí está el técnico, compañero. Es el mejor técnico de Montalena y Varanero. Ah, para la señora que nos había pedido el datito del refrigerador. ¿Ya? Se lo voy a enviar a Javier ahí para que lo guarde, porque yo no lo puedo abrir de este teléfono. ¿Qué más? Buenos días, yo no sé por qué la municipalidad no toma medidas, pero el tráfico es horrible en la mañana y a cualquier horario hay muchos autos, calles cortadas y semáforos malos o muy cortos. ¡Qué locura! Dice aquí. Yo creo que las autoridades deberían informar el tipo de controles que se le están realizando los turistas antes de bajarse los cruceros, ya que hay varias personas preocupadas por el virus. Tampoco basta con solo pedir una declaración jurada. Hola, buenos días. Quiero gente buena, la gente buena para reclamar. Dice, hay taco, camine. Si la salud es mala, hágase cargo de su salud y cuídese. Si el agua está turbia, hierva el aroma. No se preocupe por el cloro y los metales del agua y se preocupan por un poco de la tierra. Que no se preocupan por el cloro y los metales. Angamos con Armando Sangüesa y un servicio técnico e igual va a domicilio. Quisiera hacer un reclamo contra los conductores que se estacionan en doble fila del Colegio Patagonia cerca de las 8 de la mañana y en mucha oportunidad abandonándolos por instante mientras dejan sus hijos. Esto perjudica normalmente la fluidez vehicular, provocando un enorme taco. Mañana deberían ir a acordejar este tema en ese horario. A ver. Me estoy llegando un dato acá. Estoy buscando el datito este que me están entregando acá. Estamos a la espera ahí de un antecedente que estoy corroborando. Ojalá que la pesa móvil sea usada legalmente y nos dejen pasar a camiones de empresa a cierta hora. Sigo signo peso. Saludo, dice acá. El CEREME más malo en la región, dice Sion Media. El consulta. ¿Alguien sabe con certeza si hay algún pasajero con síntomas de coronavirus los cruceros que acaban de llegar? Si empezamos a cerrar el acceso a todos por venir en calidad de turista en el futuro, ya no querrán volver y menos recomendar la zona para visitar y habremos echado a perder una importante fuente de ingreso en la temporada. El virus va a llegar, pero no únicamente con los cruceros que traen turistas. Por favor, tener en cuenta eso. Gracias, dice acá. Ya. A ver, dentro de los llamados que recibimos hoy día en la mañana, el primer llamado de hoy hablaba de la mala atención que le habrían dado a un abuelo en el hospital en el día de ayer y que lo mandaron para la casa. Bueno, el abuelo falleció. El abuelo falleció. ¿Me acaba de contactar Jennifer? El abuelo falleció. Lamentablemente. Estoy tratando de... de contactarme con Jennifer. Para que nos pueda contar respecto de ello. Claro, ella nos escribió... respecto de ello, ¿ah? ¿Aló? Eh... Estoy tratando de contactarme con Jennifer. Están esperando que llegue Carabineros también, ¿eh? Esto fue ahora en la mañana. La persona me dice que llevó a esta abuelita al hospital ayer. Por eso reclamaba que lo habían atendido de mala manera. Y ahora nos comunica que el abuelo, cuando llegó ahora a la casa en la mañana, el abuelo estaba falleció. Lamentablemente. Por eso estoy tratando de contactarme con Jennifer. Ya. Eh... 40 whatsapp pendientes. Gracias por los llamados, gracias por los whatsapp, gracias por todo. Informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite. Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Entregamos el auditorio en Pingüino Radio. Luisa Alejandro Fernández Galvez. Felicia Bennoemí Milla Cárcamo. Margarita Pavlovich Pavlov. Hilda Alvarado Williams. Todos que más decansen. Transmite. Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Pretamen. Pingüino Multimedia. Har signaling. mahaganda pil woarte. Piedad. Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Discúrido. Pingüino Multimedia. Done spear. Highonding Miledia. Estaba tratando de comunicarme con Jennifer Nuevamente voy a intentar de comunicarme con Jennifer Pero no me contesta Estaba esperando que llegara Carabinero A la casa de los abuelos Donde estaba el abuelo postrado Ya Vamos a regresar a las 13 horas Con la segunda edición de Noticias Y deseándole que tengan un buen martes Gracias por todo, buenos días Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpingüino.com Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir Temporada 2020 Presentaron Noticias AM En Pingüino Multimedia Cuidemos el agua Cada gota cuenta En Aguas Magallanes En Aguas Magallanes En Aguas Magallanes ¡Gracias!